En la ciudad de La Paz existe 540 líneas o rutas del transporte público. La distribución de las rutas o líneas están repartidos entre los sectores de los choferes de cooperativas, Transporte Libre y la Federación de Choferes Primero de Mayo que cuentan con líneas entre las ciudades de La Paz y El Ángel. No vale un dígito compañero, y no necesitamos dígitos. En los últimos días, los choferes de la Federación Primero de Mayo salieron a protestar a las calles para que el municipio cumpla con el compromiso que se otorguen nuevas líneas. En ese momento se hablaba de la creación de 30 rutas y los choferes denunciaron que la Dirección del Transporte del Municipio de La Paz negocia estas nuevas rutas con los choferes del transporte libre y cooperativas. A cooperativas los dan rápido, al sindicalizado nada compañeros. Los choferes cuestionados salieron a protestar frente a la Alcaldía del Municipio de La Paz, señalando que no se otorgue rutas nuevas sin que exista un consenso. No nos ha convocado a nosotros para poder analizar este tipo de rutas. Le vuelvo a repetir, la ley es clara, para cualquier consenso, modificación, creación o alargue, tiene que existir consenso. Lamentablemente no ha existido consenso. El secretario de Movilidad Urbana del Municipio de La Paz señaló que no se otorgarán las nuevas licencias sin antes realizar un estudio correspondiente. Principalmente de la demanda que tienen cada una de estas rutas. Si efectivamente hay un segmento de la población que utiliza y necesita esa creación de esa nueva ruta, pero también tiene que ver con la sobreposición de las rutas en nuestras vías. A la Dirección de Transporte del Municipio Paseño llegó la solicitud de creación de 104 nuevas rutas. 20 solicitudes corresponden a las rutas de intercidad. Y de estas son cerca de 22 rutas que está solicitando la Federación Primero de Mayo para que el servicio intermunicipal venga desde el Alto a la Ciudad de La Paz. Y esto lo vamos a manejar con el debido cuidado, porque como ustedes saben, ninguna ruta de la Ciudad de La Paz puede prestar servicio a la Ciudad del Alto. Gracias. 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 Gracias.